Ay, pero mira mujer, lo que has hecho de mí Si tú supieras mi bien, lo que he sufrido por ti Recuerdo que me decías que nunca me olvidarías Y que eras dueño de tu alma, dueño de tu corazón Y que eras dueño de tu alma, pero fue falso tu amor Ay, pero mira mujer, lo que has hecho de mí Aunque no quieras creer, estoy sufriendo por ti Un sufrimiento que llevo, que llevo dentro del alma Que ni con ron ni con caña, la puedo mitigar Que ni con ron ni con caña, te he podido olvidar Ay, pero mira mujer, lo que has hecho de mí Si tú supieras mi bien, lo que he sufrido por ti Un sufrimiento que llevo, que llevo dentro del alma Que ni con ron ni con caña, la puedo mitigar Que ni con ron ni con caña, te he podido olvidar Ay, pero mira mujer, lo que has hecho de mí Si tú supieras mi bien, lo que he sufrido por ti Ay, pero mira mujer, lo que has hecho de mí Gracias.